Aquellos que estamos en funciones, y en mi caso hace 7 años, en realidad no deberíamos hacer campaña. Yo creo que la campaña es para aquel que es una nueva oferta, que es alguien que aparece en la política o que aspira a acceder a un lugar en la política. Aquellos que venimos trabajando, la mejor campaña es nuestro propio desempeño. Y el desempeño, me parece que finalmente la gente lo conoce, lo valora, si merece ser valorado, lo rechaza si no merece ser valorado. Así que yo creo que en esos términos es bueno que la gente elija por la trayectoria, por el trabajo, por donde hemos estado cuando fue necesario estar cerca de la gente. Así que eso es un poco el resultado, lo que se plasma, al menos desde mi lectura, en la elección que hemos hecho en la categoría de diputados. Que yo estoy segura que Agustín va a ganar la gobernación y vamos a poder compartir el Ejecutivo y el Legislativo. Pero si así no sucediera, la verdad que es un hecho de madurez para la democracia tener un sistema parlamentarista. La realidad es que las cámaras son muy importantes y son muy importantes en la medida que es necesario discutir y negociar con la oposición los proyectos. Porque muchas veces cuando se cuenta con votos propios hay como un cierto destrato, una cierta descalificación a lo que significan las cámaras. Y bien lo decía Carlos antes, las cámaras en realidad son un lugar de resonancia de las voluntades de los santafesinos. Y por el otro lado es un lugar donde siempre, así como yo defiendo mucho las dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, como equilibrios en el trabajo legislativo, también me parece que esto del Ejecutivo y el Legislativo como un co-gobierno fortalece la democracia. Así que iremos a un sistema... Si esa situación se pudiera dar, deseo que no y espero que no y vamos a trabajar para que no, creo que puede ser una buena experiencia para fortalecer la democracia e institucionalizarla en Santa Fe. Y creo que además Santa Fe ha dado muestras de ir adelante en ese tema. Las internas abiertas, simultáneas y obligatorias mejoraron el sistema electoral. La boleta única con todo lo que uno pueda mejorar o pensar que se puede optimizar ha sido un salto cualitativo hacia adelante. Y me parece que un sistema parlamentarista tampoco es un problema gobernar no teniendo la mayoría en las cámaras. Lo que hay que saber es ser capaz de crear consensos. Yo creo que la reforma constitucional es una deuda pendiente que tenemos y en realidad durante nuestro gobierno en varias oportunidades estuvimos a las puertas de pensar en una reforma constitucional. Lo que no se terminaba de acordar eran cuáles eran los temas que entraban dentro de esa reforma. Pero en verdad que es necesaria y que es una deuda que nosotros venimos planteando desde hace muchos años. Y creo que indefectiblemente necesita esto que decíamos antes, de la necesidad de consenso entre los partidos políticos. El socialismo comprometió, la sinalianza socialista radical cuando llegó el gobierno comprometió que el primer camino que se iba a dar era una reforma constitucional y luego me parece que le faltó como en otros temas liderazgo y voluntad política. Voluntad política primero y liderazgo después para impulsarla dentro de las cámaras. Yo creo que es un tema que necesariamente vamos a tener que abordar de la misma manera que una reforma impositiva, de la misma manera que una nueva ley de coparticipación. Digo, porque uno no puede ser federalista cuando reclama al gobierno nacional y después hacia adentro no serlo cuando tiene que distribuir los recursos a municipios y comunas. Ese es otro tema que más temprano que tarde va a llegar a la discusión de la Cama de Diputados. Yo me acuerdo cuando estábamos en el gobierno y me parece que es una política que casi ha desaparecido y un tema que ha desaparecido del lenguaje del gobierno provincial es todo lo que tiene que ver con el desarrollo industrial. Nosotros en los dos últimos años de gobierno se formaron 16 parques industriales en Santa Fe, que si hoy uno los recorre, la verdad que parece que hubieran pasado 10 años y no solo 4, porque efectivamente la iniciativa privada puso sobre ese germen que instaló el gobierno provincial, puso una cantidad de ideas, de recursos y de desarrollo que me parece magnífico. Yo me recordaba los otros días yendo a Cañada de Gómez, que no hace mucho, digo, tengo en mis ojos cuando se estaba alambrando Cañada de Gómez, se estaba abriendo las calles y poniendo la luminaria, la verdad que uno no lo reconoce, es un parque que ya está colmado, está pensando en crecer. Esto me parece que habla de un país y una provincia que está empujando para crecer. Luego creo que hay algunos temas que están en la preocupación de los santafesinos, donde uno recorra norte, sur, este, oeste, que es el tema de la vivienda, sobre el cual hay que trabajar no solo en la vivienda social, sino en todo el espectro de la vivienda que atraviesa todos los sectores sociales y que tiene que ver desde el subsidio para tasas, para poder acceder al crédito, para mejorar cómo son las calificaciones para un crédito, que a lo mejor alguien con esto que también decía Carlos, de la posibilidad de tener trabajo registrado, en la medida que haya más gente con trabajo registrado, hay más sujetos de crédito, si hay más sujetos de crédito hay que tener una política para el acceso a la vivienda, desde esa escala hasta la vivienda social. Y hay dos temas que a mí en particular me interesan, que también tienen que ver mucho con lo que uno registra como demanda de la gente, que es no tenemos políticas para resolver el problema de las adicciones, no hay institutos en Santa Fe, institutos públicos que puedan tomar ese tema como un tema recordial, seriamente, y lo mismo pasa con la tercera edad. Son dos temas de los que uno, pensando no en la agenda pública, sino en la agenda ciudadana, lo que los ciudadanos le plantean como problema.